Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados de la mesa directiva y por supuesto de quienes nos acompañan el día de hoy aquí en el Poder Legislativo. La verdad es que el día de hoy debí de tomar tribuna con un trofeo aquí al lado, un trofeo desgraciadamente no por algo positivo, sino algo que nos debe de preocupar y de ocupar. Los ciudadanos de Quintana Roo la verdad es que cada día quieren más transparencia y quieren ser escuchados y sobre todo merecen autoridades que les den atención precisamente a todos sus temas. Estamos todos hartos del doble discurso y de la simulación. Todos los partidos, todos los actores políticos prometen estar apegados a ley. Todos los servidores públicos juran respetar y hacer respetar la Constitución y todas las normas jurídicas. Pero ¿qué pasa cuando se privilegian los intereses partidistas, los arreglos personales sobre los intereses de los ciudadanos? Lo que pasa es una simulación, es una burla a la ciudadanía. ¿Y por qué platico todo esto? Después de mucho tiempo, tengo en mis manos el dictamen del proceso de revocación de mandato, como bien ya mencionaron por parte de la mesa directiva, un procedimiento que la Constitución establece precisamente eso, para darle el poder a los ciudadanos y que los ciudadanos puedan quitar a la autoridad que más les está gobernando y que sobre todo está cometiendo algún tema grave, considerado como grave, y que va en perjuicio de ellos mismos. Yo quiero recordar que en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en el artículo 101 de la Ley de los Municipios, se establece que se podrá suspender o revocar el mandato de alguno de los miembros de los ayuntamientos por parte de las causas graves establecidas en la ley. En el artículo 134 de la Constitución, se establece que son autoridades sujetas a esta revocación los presidentes, los síndicos y los regidores. En el artículo 102 y 106 de la Ley de los Municipios, se establece que quienes pueden solicitar dicho procedimiento y se aclara que puede ser el titular del Ejecutivo, los diputados locales y los propios miembros de los ayuntamientos. ¿Cuáles son estas causas graves? La verdad es que la Ley de los Municipios los establece y el primero dice que se deje de asistir o de celebrar sin causa oportuna y debida justificada ante el Pleno del propio Ayuntamiento, tres o más sesiones en el Cabildo. ¿Por qué menciono todos estos y por qué me voy a los antecedentes? El 16 de agosto del 2019, vamos a remontarnos, 16 de agosto del 2019, estaba a punto de salir la decimoquinta legislatura. Se presenta, se recibe en oficialía de partes, la solicitud de revocación de mandato contra el ciudadano José Nibardo Mena Villanueva en su carácter de presidente municipal de Lázaro Cárdenas en su administración 2018 y 2021. Presentada por seis integrantes de su propio Cabildo. Ojo, su propio Cabildo vino a denunciar y a solicitar la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque al señor se le ocurrió la majestuosa idea de no celebrar sesiones de Cabildo. Es decir, dejar de informarle a sus gobernados cuál era el estado que guardaba el municipio que estaba en aquel momento gobernando. El 20 de agosto del 2019, la solicitud de revocación de mandato fue ratificada ante el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, en aquel entonces presidente de la Comisión de Justicia de la decimoquinta legislatura. Ojo, seis meses después, el 10 de marzo del 2020, se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Ordinaria. Seis meses le tomó a quien presidía la Comisión de Justicia de esta legislatura tomar la primera sesión para empezar a explorar el tema. Dieciocho meses después, determina que dicha solicitud sí cumple con los requisitos de procedencia. Imagínense, dieciocho meses después. Se determina eso, para ser exactos, el 10 de agosto del 2021, es decir, hace poco, se le notifica al expresidente municipal de Lázaro Cárdenas dicha resolución y derivado de lo anterior, él responde lo siguiente. Y la verdad es que me parece inaudito porque él, teniendo la oportunidad de defenderse, presenta, dentro de sus argumentos del por qué no celebró las sesiones de Cabildo, una constancia médica donde dice que él fue operado y, por lo tanto, no se podía presentar a trabajar del 8 de marzo al 28 de ese mismo mes. Es decir, le daba un justificante de 20 días. Lo más curioso es que dentro de esos 20 días se le vio visitando otros municipios. Es decir, dijo que no podía cumplir con lo que le establece la ley y sí andaba en otros municipios. Señores, este es un claro ejemplo de la simulación y del doble discurso que pueden tener muchos actores políticos, cuando por razones políticas por intereses partidistas, dejamos de escuchar a la ciudadanía y preferimos proteger a alguien. Tengo en mis manos el dictamen. Dos años, tres meses después. Y adivinen qué dice el dictamen. Que sí procede, pero como el señor ya dejó de ser presidente municipal, ya no hay mandato que revocar. Es una burla para los quintanarruenses y sobre todo para la gente de Lázaro Cárdenas. Imaginemos entonces que esta, la receta esta que aplicó el expresidente municipal, le aplicaran ahora todos los presidentes municipales. Total, no les pasa absolutamente nada. O pongamos otro ejemplo todavía muchísimo más complejo. ¿Qué pasaría si en el último año cualquier presidente municipal deja de hacer sesiones de cabildo? ¿Saben qué le va a pasar? Absolutamente nada. Tengo aquí en mis manos el oficio emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas donde establece cuántas sesiones de cabildo se realizaron. Ojo, es un documento oficial. de noviembre al mes de mayo del año de noviembre del 2018 a mayo del 2019 se debieron de hacer 14 sesiones de cabildo. Solamente se les ocurrió hacer 5. Eso es lo grave de este asunto. La verdad es que no es un tema menor, no es un tema de burlar a quien en su momento ha estado insistiendo en el tema y lo único que puedo yo aplaudir que en este dictamen se establece dentro de los artículos transitorios que la Comisión de Justicia de esta honorable decimosexta legislatura determina dar vista a la fiscalía especializada en combate a la corrupción y a la Contraloría del municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo para que actúe en consecuencia. Es decir, ya una vez con este dictamen que repito dice que sí procede pero al no haber mandato que revocar pues se queda sin materia. Espero que los ciudadanos que en ese momento confiaron noblemente en esta legislatura y en la anterior para interponer este procedimiento vuelvan a insistir ahora en un juicio político porque por supuesto que tiene que haber consecuencias porque los ciudadanos son los que pusieron a las autoridades para administrar no para adueñarse de nada. Considerando todo ello y cierro mi participación recordando que el 23 de agosto el pasado 23 de agosto metí una iniciativa precisamente para que esto se acabe para ponerle periodos muy establecidos a cada una de las fases de este procedimiento de revocación de mandato y dejemos de simularle a los quintanarruenses porque repito pareciera que pudiera ser una lección aprendida para los hoy alcaldes. Le pido diputada Kira presidenta de la comisión de justicia de esta legislatura atender también este tema me gustaría mucho y estoy seguro que de manera unánime podemos trabajarla porque no se trata de cuidar a nadie se trata de heredarle esta legislatura a los quintanarruenses un mejor marco jurídico y de verdad que los quintanarruenses los ciudadanos de a pie tengan las herramientas verdaderas para poderle quitar el poder a quien ha dejado de tener una buena función muchas gracias muchas gracias gracias gracias